Llegando al amanecer 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 Y lo que doy a las vueltas es no, con la cama y con la barra Y no hay pareja, no, y con la cama Y ahí salimos un poquito más Y llegamos en la sabrosona ¡Una! ¡Yo soy! ¡Y échale! Esa sabrosona ya llegó, un monumento de mujer A verle paso el ananje, que pa' bailar ella es mejor En su solina va a lucir, una figura escultural Y cuando llame y le baila, todos se van a ver ¡Ahí! 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 Esa sabrosona ya llegó, un monumento de mujer A verle paso el ananje, que pa' bailar ella es mejor Con su solina va a lucir, una figura escultural Con su solina va a lucir, una figura escultural Y cuando la miran bailar, todos se van a derretir ¡Ahí! 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 ¡ SAN Viene, viene la sabrosona cuánto lindo se apaga ella Viene, viene, viene la sabrosona que se vive fenomenal Viene, viene la sabrosona con su solina fenomenal Viene, viene la sabrosona porque ella no esmadá y desde la primera Agustín ¡Eche! ¡Vale! ¡Última! ¡Infrutó! ¡Vale! ¡Vale! no 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 Llegando a la cumbre como gana, me vengo a mi pareja al rey Me voy a decir que te amo y no pierdo las fuerzas, no Me voy a comer como gana y me lloro mi pareja, yo Me voy a comer como gana y no pierdo las fuerzas, no Me voy a comer como gana y me lloro mi pareja, yo Y me voy a comer como gana Y me voy a comer como gana y me lloro mi pareja, yo Y me voy a comer como gana y me lloro mi pareja